Muchísimas gracias a ambos. Enfilamos ya el final de este debate. Tienen ustedes dos minutos y medio cada uno para exponer un resumen final. Comienza con el uso de la palabra el señor Pizarro. Muchas gracias. Yo creo que estamos en un momento de crisis y la crisis se define siempre como aquello en lo que lo viejo no acaba de morir y donde el futuro no acaba de llegar. Los españoles van a elegir dos modelos. Los españoles van a elegir dos modelos. El modelo del Partido Socialista, yo lo siento señor Solves, paro, inflación e incertidumbre. Y dejarse llevar, es decir, negar lo evidente y por tanto no tomar medidas. Y hay un modelo alternativo que es del Partido Popular, que es un modelo de liderazgo, de empleo, de seguridad y de futuro. España, desde luego, y lo sabemos los dos, ha salvado muchos momentos de crisis y los ha salvado con unidad. Un gobierno que gobierne para todos los españoles sin excluir a nadie es más necesario que nunca. A mí me gustaría reivindicar hoy aquí y ahora, con don Pedro, con los que coincidimos, gobierno de la Unión de Centro Democrático, aquellos principios de la transición que son columnas vertebrales de la convivencia. El primero, la tolerancia. El primero, la tolerancia en el que yo creo que coincidimos, señor Solves. El respeto al que no piensa como nosotros, el respeto a las ideas que no son como las nuestras. Y el segundo algo en el que yo creo que también coincidimos los dos, que es el que no todo vale, el que no todo vale, el que el fin no justifica los medios y en el que la ley tiene que imperar por encima de todo lo demás. El respeto a la ley, el derecho como garantía de la libertad. Somos, el Partido Popular, una fuerza tranquila que si los españoles nos otorgan su confianza el día 9, gobernaremos para todos los españoles tratando de encontrar lo que nos une, que son muchísimas más cosas que la que nos separan. Como ha dicho nuestro líder, Mariano Rajoy, llamaremos ante todo a la oposición. Si están ustedes en la oposición, señor Solves, los llamaremos de inmediato. Y pediremos una legislación que garantice la unidad de mercado, un pacto por la competitividad, un pacto de financiación autonómica en el que seguramente nos pondremos de acuerdo, los pactos de Toledo para asegurar las pensiones, no para nosotros, sino seguramente para nuestros hijos, un pacto por la justicia que sea neutral, que no esté politizada, que no dé lugar a escándalos la propia justicia y que sea garantía de certidumbre, una administración al servicio de los ciudadanos y una justicia que sea elemento de competitividad y no elemento de falta de competitividad. Órganos reguladores adecuados con la confianza y el control del Parlamento. Bajaremos los impuestos, ya lo hemos dicho, en los términos que he dicho, y al final crearemos confianza en la sociedad y pediremos el esfuerzo de todos, de todos y cada uno de los españoles para ganar el futuro. Gracias, señor Pizarro. De su tiempo, dos minutos y medio. Muchas gracias. Bueno, pues ya en esta última intervención quería empezar con un mensaje que me parece fundamental, que es un mensaje de tranquilidad y confianza. España está bien preparada, yo diría que mejor preparada que nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto. Es verdad que necesitamos plantear las cosas con rigor, con sensatez y con ilusión. Yo creo que tenemos a veces excesos de debagogia y de catastrofismo. Hay dos opciones. Tras este debate espero que los ciudadanos dispongan de más elementos para formar su juicio. El voto no es neutro. Decide un modelo u otro de país. Y no todos queremos hacer lo mismo con los resultados del crecimiento. Vemos España de forma diferente a como la ve el Partido Popular, que la vemos, percibimos que la ve con demasiado dramatismo, mientras que nosotros lo hacemos con mucho más realismo y confianza. Nuestra experiencia durante estos cuatro años demuestra la eficacia de nuestra política. Y por eso los socialistas creemos que tenemos el mejor programa para el país. Cuentas públicas saneadas, esfuerzo inversor, mejor funcionamiento en los mercados y una política social reforzada. El Partido Popular propone, en algunos casos, políticas de ajuste, de ajustar el cinturón, que desgraciadamente siempre afecta a los que menos tienen, y rebajas fiscales ambiciosas que van en el sentido contrario favoreciendo a aquellos que disponen de más margen de maniobra. Y pone también, y es lo que más me preocupa, en peligro las políticas sociales. Hablan de crisis por parte del Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta un poco incluso molesto, nada más alejado de la realidad como hemos visto en los gráficos que hemos presentado. Como conclusión, el catastrofismo yo creo que es incompatible con la capacidad para afrontar los retos futuros. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad. Llevo a lo largo de toda mi vida profesional trabajando para este país, y lo voy a seguir haciendo. Con ideas claras y con un liderazgo fuerte, que espero que dispongamos de él después de las elecciones, estoy convencido que España saldrá reforzada. Eso es lo que nos proponemos y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores Pizarro y Solves. Han cumplido ustedes con escrupulosidad la fórmula que ustedes mismos habían adoptado para este debate. Yo creo que nunca ha habido un moderador que trabajara menos que yo. Eso es buena señal. Y seguro también que, a pesar que las diferencias que han mantenido los dos se han planteado de forma moderada, esa moderación se lo van a agradecer a los dos ciudadanos. Hay un respeto antiguo. Efectivamente. Pero siempre hay alguien en estos debates que gana y otro que pierde. Incluso puede haber tablas también. Y es lo que vamos a intentar averiguar. Gracias.